Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Jamás, jamás ¡Hey! ¡Zumba! ¡Zumba! ¡Una huya a las mujeres que están aquí esta noche! Mira, a los que le partieron el corazón Esto está metiendo una melodía muy sabrosa Dice Rompiste mi corazón En pedazos y llaves No quiero volverte a ver Jamás, jamás Me juraste aquella vez Cuando estabas cerca después Que no me ibas a engañar Jamás, jamás Jumos 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 No, 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 no.